Bueno, arrancamos los chicos acá, ya están todos preparados y arrancamos con Guaracha, vamos a arrancar a full con Guaracha grupos conocidísimos de la zona que vienen desde José C. Paz a grabar en este lugar y bueno, bienvenidos a todos, arrancamos con Pitu y sus santiagueños ¡A volver de tres! ¡Buenos días! ¡Sola Norte! ¡Buenos días Santiago! ¡Buenos días Tucumán! ¡Buenos Aires! ¡Y todo el país! ¡Nosotros somos Pitu y sus santiagueños! ¡Y esto dice así de esta manera! ¡Sola la banda, sola la banda! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Para toda la gente de mi Santiago querido! ¡Vamos! ¡Con cariños! ¡Sabor! ¡A pura Guaracha! ¡A pura Guaracha! ¡Esto dice! Suena Más o menos así, de esta manera Con los giros maestros, ¡vamos! ¡Guaracha, mi vida, guaracha! ¡Sur! Tu que este ritmo sabrosito, moviendo tu cuerpito, y así podrás bailar Tu que este ritmo sabrosito, moviendo tu cuerpito, y así podrás bailar Luego produce despacito, un ritmo calentito, y así nunca acabarás Luego produce despacito, un ritmo calentito, y así nunca acabarás Pica, 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 si querés Pica, 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 si querés ¡Eso, mi amor! ¡Solo tienes que moverte, mi negra! ¡Arriba las bolas, arriba las bolas! Dos hinchas de boca Dos hinchas de river ¡Tres, dos! Sientas temores al bailar, revisa bien la pista, por si acaso resbalas Luego introduce despacito, un ritmo calentito, y así nunca acabarás Luego introduce despacito, un ritmo calentito, y así nunca acabarás Pica, 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 si querés Pica, 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 si querés Pica, 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 si querés Arriba, 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 arriba Son los animales Empezarme la joda, compadre, empezarme la joda Son los animales, Marcelito Corata Porque se viene, se viene, se viene, se viene nomás Se viene la gordita, compadero Se viene la gordita, Filomena Al estilo del Pitú Meta, 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 meta no más Para el programa de mi amiga Mabel Acimoqueña La gente se campó al baile loco, la gordita pilo pala Me gusta bailar las borachas, Pepito y su santiagueño La gente se le hace la roda, se paraba sin cesar Por eso una persona que es querida del lugar Por eso una persona que es querida del lugar Baila, 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 gorda pilo mena Que bailando siempre, olvidan las buenas Baila, 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 gorda pilo mena Que bailando siempre, olvidan las buenas Sigue, 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 sigue la más Porque se viene para toda la gente de Moreno San Miguel, José C. Paz, Dulce Claudia Eso es amor Recordamos éxito, recordamos éxito Al estilo de Pepito y su santiagueño ¡Qué ropa! Como ve chiquita, como ve Para vos, Marcelito Con carruño Corazón, chiquichami, está contigo Mi corazón, chiquichami, es tu cariño Mi corazón te está diciendo que eres mía Mi corazón te está diciendo que te quiero Eres bonita, salud y cariñosa Una rosa que tengo en mi jardín Eres bonita, salud y cariñosa Una rosa que tengo en mi jardín Te quiero a ti, te quiero a ti Mi José Claudia, tú eres para mí Te quiero a ti, te quiero a ti Mi José Claudia, tú eres para mí ¿Qué sueños son timales? ¿Qué sueños son timales? Con cariño Para mi gente De Los Champs Cleo Todas a la sur Los amigos de Ernica no se me queden Porque se viene la Susana ¡Vamos! ¡Venga la banda! Que se mueva, que se mueva la Susana Susana vaina esta linda guaracha Como en su cuerpo, su cintura con amor Como en su cuerpo, su cintura con amor Baina Susana, que negra bonita Esta guaracha que no baila en vos Mucho amor Sigue, 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 sigue nomás Para mi querida gente de Virreyes Pulogne, Porcuato Bella Vista Los amigos de José C. Paz, no se me queden San Miguel San Miguel Todos con las palmas Se viene el bailarín guarachero Con todos mis amigos de la banda ¡Ven a bailarín! 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 ¡Ven a bailarín guarachero Porque es el rey del baile de mi pueblo! Se está haciendo chantacuarachas Pues que cuando escucha ya lo bailan Se rodea para a mí lo bailan Cuando Houston vuelve a sancionar ¡ ILL hazlo bailarín guarachero ¡Il bailarín guarachero, bailarín guarachero! Se escuchan por la canta ¡No! Bailar y el guarachero, bailar y el guarachero, que baila las guarachas sin parar ¡Hop, hop, 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 chiquita! ¡Sabor! ¡Sacudirle, sacudirle a Saguayar! ¡Ha, ha, ha, ha! ¡Cantando de rirrita nomás! ¡Sabor! Este destino Invito a los santiareños Para todo el país Todas las balas Todas las balas Todas las balas Gracias por los aplausos Gracias por la buena onda Aquí estamos Convertiendo un lindo momento En la zona de González Catán Ahí vino el amigo del Cusco Así que bueno, un saludo para él Y para toda la gente de Santiago del Estero Gracias por la buena onda No nos queremos olvidar de nadie Porque bueno, a veces Los nervios y eso Queremos dedicar Aquí vamos a dedicar a la gente de Forres Gente de Forres, Beltrán Para mi gente quería de Sotelillo Termas de Riondo Para la Jipi, para Marcelo, para mi viejo Para Analia, mi mujer Que no pudo venir hoy Y después tenemos el Flaco Sergio ¿Cuántos amigos? El Flaco Sergio ahí Para Flaco Sergio y toda su banda Ahí la gente de José Leon Suárez Que siempre nos dan La buena banda Siempre nos dan apoyo grande Así que bueno Para la sala Donde se hallamos El amigo El Peque también Que está ahí en Bancalari Un cariño también Así que bueno Para la gente no me quiero olvidar La gente de Clodomira El Aibe Antagé San Lorenzo Norte Y Pampamuyo Así que bueno Nada También para todos los familiares De los músicos Para todos Son muchos Así que para todos No nos queremos dejar afuera Para el amigo Marcelo Soplan Que siempre hace lo posible Para brindarnos todo Así que para vos Marcelo Seguimos Fantástico, fantástico Así que bueno Nosotros seguimos Vamos a seguir Porque hay muchos grupos Que siguen grabando Así que bueno ¿Con qué seguimos maestro? ¿Qué te parece si metemos una cumbia? Vamos con una par de cumbia Para que Quiero que bailen Al estilo del Pitu Sale esta cumbia Que dice más o menos así Para todos los borrachos Para todos los tomadores Con cariño El vino hace que el hombre Diga la verdad El vino hace que el gancho Se ponga a llorar El vino hace que el hombre Se muestre tal como es Y no tenga vergüenza Cuando llore Por una mujer Ahí va mi viejo Palma, 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 palma Palma, palma, palma ¿Dónde estás? Ritmo de cumbia Cumbia, cumbia, cumbia El vino hace que el hombre El vino hace que el hombre Diga la verdad El vino hace que el gancho Se ponga a llorar El vino hace que el hombre Se muestre tal como es Y no tenga vergüenza Cuando llore Por una mujer El vino hace que el hombre Así voy a vivir El vino es mi compañero Y con él voy a morir El vino hace que el hombre Así voy a vivir El vino es mi compañero Y con él voy a morir El vino saca del hombre Aunque el sangre no es capaz Y deja de pagar la carne Que por dentro le hace mal El vino saca del hombre Lo que saca no es capaz Que por dentro le da la vida Si el suelé Lo hará pasar El vino hace que el hombre Así voy a vivir El vino es mi compañero Y con él voy a morir El vino hace que el hombre Así voy a vivir El vino hace que el hombre Y con él voy a morir Seguimos enganchando Seguimos enganchando Al estilo del Pitu Y sus santineños ¡Eh! 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 ¡Cómo dice maestro! ¿Por qué dejó a mi madre este dolor? Platico y solo sabe responder La vida es prestada y yo no entiendo nada No sé qué puedo hacer No sé qué voy a hacer Merida que su muerte me causó Por siempre a mi vida marcará Tomás de curarla y a la vez cruzada Ya lo digo mamá Se me murió mamá Te busco Dios por qué se la llevan a amar Dentro de mi pecho un amor me descubrió Llevo a tu madre carece de estar en paz Llevo a este mundo para no sentir dolor Llevo a mi Dios yo quiero hacer nunca mamá En este mundo para mí se va a acabar No tengo vida si a mi lado ya no está Sangra la herida que suerte me causó Y esto es para todos aquellos muchachos Que no quieran retirar ese lugar Porque esto se puede pasar Se descubrí por un mensaje que no era para mí Se volaba todo el tiempo y le creí Cuando decía que era solamente mía Solo mía Y le pedí Que se marchara Que no quiero ver más Lo que me hizo Trabando perdonar Yo sé que un día Pagarás tus mentiras Le di mi vida Ahora tengo que destruir Ahora tengo que destruir Ayer la vi Lo vi con él Me puse mal Y recordé Aquel ayer Aquel ayer Dejo un camino Que ya caminaba Y no aguanté Hasta lloré Y comprendí Que nuestro amor Llegó al fin Y que sin ella Nunca más seré feliz Y que sin ella Nunca más seré feliz Y que sin ella Nunca más Seré feliz Bien amigos Así pasaba Otro enganchadito más De Pito y sus santiagueños Y bueno Nada Espero que la estén pasando bien Y acá me dicen Para Para Fabio Díaz De Los Núñez Familia Corbalá también Así que bueno Con muchísimo cariño Para ellos Para toda la gente De La Loma La Cañada Suncho Corral Familia Paz de la banda Familia Paz ahí Sí Familia Barraza también De la banda ahí De Barrio Villajuana Así que bueno Familia Familia Díaz De Antagé también No me quiero olvidar de nadie Che Espero que Fabio Fabio Díaz nos llame Cuando se abran los carnavales Esperamos Esperamos que sí Esperamos que sí Que esté viendo este video Y bueno Se acuerde de nosotros Así que nada La estamos pasando de 10 gente Así que bueno Nos tocó Un hermoso día Y nada Disfrutando aquí De la buena música La huaracha Y bueno Chamamé Todo vamos a hacer Así que bueno Nosotros seguimos gente ¿Con qué vamos a seguir muchachos? Vamos con una huaracha Del ídolo Jorge Berry Dale Vamos con una huarachita Espero que sea de su agrado Adaptado a nuestro estilo Y bueno Sale más o menos así De esta manera Esto dice Tema Del ídolo Santero Adaptado a nuestro estilo Espero que les guste Suena y dice más o menos así De esta manera Vitusos Santiago ¡Dale! Yo soy el hombre que te ama Y no te olvido Soy el patasma que roja En toda mi nación El que besa tu piel Cuando duermes mi amor Le metemos pura huaracha Y esto dice así ¡Vamos! ¡Eso! ¡Guaracharlo! ¡Guaracharlo! ¡Todos saltando! ¡Los chamos ahí! ¡Los hinchas de boca! ¡Los hinchas de River también! ¡Se meten! ¡Todo mundo necesita palmas! ¡Todos! 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 ¡Porque Pitu te dice! ¡Sabor! 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 Yo soy el hombre que te ama y no te olvidó Soy el fantasma que ronda en tu habitación El que besa tu piel cuando duermes mi amor Es el pajar, ese soy yo Me traiga una sonrisa a tu corazón Soy el hijo de tu alma, yo soy el amor El que besa tu piel cuando duermes mi amor Es el pajar, ese soy yo El que vive soñado por no hacerte el amor El que te ama en silencio, ese soy yo El que vive en tu vida, ese soy yo Un loco enamorado, ese hombre soy yo El que te ama en silencio, ese soy yo El que vive en tu vida, ese soy yo Un loco enamorado, ese hombre soy yo Seguimos, 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 seguimos A pura guaracha, a pura guaracha mi amor Porque te haré el amor chiquita bebé Sola, 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 sola ¡Yesh! ¡Sabor! ¡Bien, jejejeje! ¡Temor! ¡Temor! El amor de tantas formas o de tantas maneras Y dejaré que haga tontero contigo lo que quieras El amor de tantas formas y de tantas maneras y dejaré que haga tontero contigo lo que quieras Seguimos, 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 seguimos ¡Suelos los tribales! ¡Rompa los tribales, rompa los tribales! Porque se viene como una paloma ¡Sigue, sigue, vamos! ¡Vamos! ¡Arriba Santiago! ¡Arriba Santiago! ¡Arriba! ¡La gente de Villa Mercedes, no se me quede! En la nube resalta Te subiré Porque quiero olvidarte De ti Si te vuelvas a loma Si te vuelvas a nado No te puedo alcanzar Me llevo un reino Dueño y señor Vuelve siendo un enemigo En el humo de tu amor Si te he sido tan lejos En la cumbre más alta Te pude llorar Como una paloma Que se va, que se va Que no vuelve tan alto Que se va, que se va Tú me llevaste todo No me impugnó nada Te encuentro perdido en esta soledad Como una paloma Que se va, que se va Tienes sentimiento Que se va, que se va Quieres enamorarte Tenerte y besarte Pero tu amor Se va Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue nomás Arriba la falvita Arriba la falvita Todos al dardo Todos al dardo Arriba el guarachero Vamos Vamos Sola Sola Para todas las mentirosas Se viene, miéntenle Sigue Ahora vamos a ver Y tu programa Aguante Mientenle A tu marido Que lo ama Por mi locura Y cuando le hagas El amor Piensa en mí Así verás Que de este modo Serás feliz Recordarás Aquella noche Que te enseñaste La vida Mientenle 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 Para que creas Que lo amas Mientenle Mientenle Para que creas Que te mueres Por él Mientenle 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 Para que creas Que lo amas Mientenle Mientenle Para que creas Que te mueres Mientenle 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 Mi amiga Mabel, cómo olvidarme Así que bueno, para todos ellos Que tienen su programa de radio El Guaracha Retro también El Pirata Guarachero Y bueno, queremos saludar a ellos Que nos van a hacer la difusión Así que bueno, nada, muy contentos, muy contentos de estar aquí Así que nada, seguimos Seguimos con un par de chamacos ¿Qué vamos a hacer con un par de chamacitos, muchachos? Vamos con un par de chamamés y vamos buscando la parte final Exactamente, sí, porque hay muchos Ahí tenemos muchos compañeros, colegas Que están ahí, presentes también Para hacer su presentación Y bueno, para grabar, así que bueno, nada Con muchísimo cariño Para toda la gente Las termas ahí, sotelos, sotelillos Eso compadre Para mi gente de Chayar Pozo, Tala Pozo Los Quiroga, cuantos amigos Ardiles, Cañada La Costa Los Núñez Los Núñez dicen ahí los muchachos Gente de Forre, mi querida gente de Antajé Así que bueno, para todos ellos Con muchísimo cariño Para el amigo Richard Núñez Para la gente de Tucumán ahí me reclama Para mi querida gente de Tucumán ahí Para el pago de Mabel Para Simoca con cariño Gente de Nachillo, compadre Así es, así es gente Nada Así que bueno, seguimos con un par de chamamecitos Espero que lo estén pasando bien Y bueno Cuando quieran muchachos Cuando quieran ¿Cómo dice Samuel? A la siesta y en el monte En el medio del talar El diablo se viste de fiesta Y baila en el bobadal Satanás dijo el plumudo Que no erra con ninguna Cuando pelea mi gallo Ese diablo echa pluma Ese es el ritmo Y en el medio del talar Y en el medio del talar Y en el medio del talar Así es como se hace para decir ¡Sama, sama, 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 s ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Se acaba, se acaba, se acaba! Gracias, gracias gente linda por los aplausos Gracias por la buena onda Hacia Pitu y sus santiagueños Así que bueno, nada Espero que les haya gustado El bloquecito de Chamamecito, Guarachas y Cumbia Así que bueno, nada Con esto vamos buscando la parte final Y queremos Queremos saludar a todos Así que bueno, nada ¿Se olvidaron de algunos? Algunos saludos ahí que quedaron Boyando Para todos los amigos Vamos a darle espacio a los muchachos Así sigue porque hay 36 grupos que tienen que pasar Así que bueno, dale Seguimos, nos despedimos con Dos o tres Chamamecitos más ¿Sí? Los negocios Cabuta hay, cabuta hay nego Pedro hay, cabuta hay nego Joder, экран, cabuta, hay nego Joder, pájero, échale ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría, alegría! ¡Sandalito, sandalito, que sea! ¡Alegría, alegría! ¡Se acaba, se acaba, se acaba! ¡Muchas gracias! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría!